Una nueva ronda de noticias, gracias por acompañarnos. Iniciamos con nuestros titulares. Presidente Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos en respuesta a los planes golpistas alentados desde la Casa Blanca. China y Rusia rechazan la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos del país suramericano. Fuerza Armada Nacional Bolivariana también expresó su respaldo al presidente Nicolás Maduro. Hablamos de Venezuela porque ante la embestida de los Estados Unidos y sus aliados que buscan socavar la soberanía del país, diversos países y naciones del mundo reconocen la investidura de Nicolás Maduro como presidente constitucional. Gobiernos y pueblos de Rusia, Turquía, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, México, El Salvador, Siria, España, Portugal y la Secretaría de la Unión Europea han manifestado reconocer un solo gobierno en Venezuela, el de Nicolás Maduro. Luego esto de que Estados Unidos y países del autodenominado Grupo de Lima apoyaran al diputado opositor Juan Guaidó como supuesto presidente encargado. Ante esta situación el resto de los países condenan la acción al señalar que constituye un acto ilegal donde no hubo elecciones y viola además la soberanía y la libre determinación y libertad de los pueblos. Precisamente el presidente Nicolás Maduro se manifestó hace pocos minutos a través de la red social en Twitter. Allí lo tenemos en pantalla. Él escribía ante las fuerzas intervencionistas que amenazan a la patria bolivariana ratificamos el espíritu antiimperialista del comandante Chávez quien un día como hoy hace 17 años exigía respeto a nuestra soberanía y coloca una cita. Nos corresponde a nosotros los venezolanos definir nuestro destino. Y allí la imagen del comandante Hugo Chávez que adjunta el presidente Nicolás Maduro. Pero para más detalles de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, tenemos en vivo y en directo a Madeleine García. Ella se encuentra en el Ministerio de la Defensa. Madeleine, cuéntanos qué está ocurriendo allí donde te encuentras. Buenos días. Hola, muy buenos días, Melisa. Pues dentro de pocos momentos se espera que la guerra militar se pronuncia. Lo han hecho cuatro regiones estratégicas militares de este país que está dividido en ocho áreas de defensa integral. Y hemos visto a través de la televisión del Estado venezolano precisamente el pronunciamiento de los altos mandos en esas regiones estratégicas. Y ahora estamos a la espera del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que ya en el día de ayer adelantó parte de su posición... ...diciendo que no reconocían a ningún presidente que no haya sido impuesto por la propia voluntad popular. En ese sentido, pues esperamos que el tono de su pronunciamiento en el día de hoy sea para reafirmar esta posición que en el día de ayer... ...no solamente el ministro de la Defensa, sino el comando estratégico operacional también haya publicado a través de sus redes sociales. Ellos siempre han dicho, en el día, por ejemplo, de la juramentación, reconocieron al presidente Nicolás Maduro como su comandante en jefe. Y una frase que ha marcado el discurso del ministro de la Defensa, leales siempre, traidores nunca. Así que eso es lo que hoy vamos a esperar dentro de pocos minutos. Y también hicimos un recorrido por diferentes áreas de Caracas. La violencia focalizada la hemos visto, hay destrozos en algunas de las partes de acá de la capital. Sobre todo, por ejemplo, en la Plaza Altamira, que es un centro, si se quiere, del epicentro de la oposición venezolana. En algunos sectores populares la gente denuncia precisamente que hay mucho vandalismo en esas zonas, en esas áreas. Y hemos visto, pues, esa secuela de la violencia. Por el momento, entonces, estamos acá en el Ministerio de la Defensa, a la espera, entonces, del pronunciamiento del alto mando militar. Vamos a escuchar pronunciamiento del alto mando militar. Y las unidades que se encuentran en el Estado Vargas, ante las continuas y nefastas intenciones del imperialismo norteamericano y sus lacayos, de pretender desconocer la soberanía del pueblo de Venezuela y querer dirigir los destinos de la patria libre y soberana de Bolívar y Chávez, nosotros, hombres y mujeres de uniforme, expresamos al pueblo venezolano y al mundo entero el fiel e irrestricto apego a la Constitución y leyes y reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela como un deber inequívoco e irrenunciable señalado en nuestra Carta Magna. El artículo 3 de nuestra Constitución establece como un fin esencial del Estado la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. En ese sentido, y con base a nuestros principios y valores institucionales, daremos hasta la vida si fuese necesario para garantizar la paz y estabilidad social, coadyuvando con el Gobierno Nacional en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, a fin de potenciar la senda del progreso y bienestar para todo el pueblo de Venezuela. Reiteramos nuestra lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, elegido mediante voto libre, directo y secreto por el pueblo venezolano. En el ejercicio de su ciencia, así como también reafirmamos que somos herederos de las glorias de nuestros ancestros aborígenes y padres libertadores y que ningún imperio cambiará nuestro sentir bolivariano, revolucionario, antioligárquico y antiimperialista. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y venceremos! ¡Seguiremos venciendo! Eran palabras de Alexi Rodríguez Cabello, él es el jefe de la región de defensa integral de Venezuela, de la región capital. Esto como parte de los pronunciamientos que se están realizando en los últimos minutos del alto mando militar en todo el país para apoyar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Se han pronunciado hasta los momentos Redizulia, Táchira, Llanos, región central, región capital. Recordemos, son ocho las regiones de defensa integral en todo el país y se han venido pronunciando a lo largo de la mañana para fijar su posición en torno al presidente Nicolás Maduro que recordemos el día de ayer se realizó una manifestación por parte de todo el pueblo venezolano en torno al 23 de enero. Continúan los pronunciamientos. Vamos a escuchar. Comandante de la región estratégica de defensa integral oriental que agrupa las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acantonadas en los estados Anzuategui, Monagas y Sucre. Desde la tierra libertaria del Mariscal Sucre, de Anzuategui, de Monagas, de Juana la Avanzadora en compañía de los señores oficiales generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, tropa listada y milicia bolivariana ratificamos nuestro respeto y apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a todo el estamento legal establecido que de ella se deriva. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado históricamente con sus actuaciones que es garantía de paz y estabilidad para la patria grande de Bolivar, el visionario de la libertad y la independencia de América. El carácter profesional de todos los que la integramos profundiza nuestra condición de ser hombres de honor que juramos dar la vida por defender su integridad si fuese necesario, apegada siempre a nobles principios y valores, la moral, las buenas costumbres de nuestro pueblo y a la ética de nuestro comportamiento, basada fundamentalmente en la disciplina, la obediencia y la subordinación. Es por ello que categóricamente y con profundo espíritu patriótico reconocemos y demostramos lealtad y subordinación absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Electo por voluntad del pueblo venezolano en elecciones libres, transparentes y democráticas para el periodo 2019-2025. Desde nuestra vocación bolivariana, antiimperialista, zamorista, revolucionaria y chavista, rechazamos cualquier injerencia extranjera imperialista, así como de grupos oligárquicos apátridas que pretendan subvertir el orden interno y atenten contra la paz del pueblo, la independencia, la soberanía y la integridad de la nación. En tal sentido, seguiremos garantizando en perfecta unión cívico-militar y con toda nuestra capacidad operativa, el orden interno y el desarrollo nacional. ¡Venceremos por siempre! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! En este momento, entonces, eran palabras del jefe de la Red Oriente, William Cerantes Pinto decía, nuestra Armada Nacional Bolivariana es garantía de paz, no sólo para Venezuela, apegados siempre a la ética y a la moral. Expresaba que con profundo espíritu patriótico se realizan sus acciones en Venezuela y recordaba que el presidente Nicolás Maduro fue electo democráticamente por el pueblo venezolano. ...estado Bolívar, hoy, 24 de enero del año 2019, soy el ciudadano mayor general Jesús María Mantilla Olivero, comandante de la región estratégica de defensa integral número 6, Guayana, que agrupa las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acantonadas en los estados del Tamacuro, Bolívar y Amazonas. Por medio de este comunicado, manifestamos como herederos de la estirpe y de las glorias del Ejército Libertador, nuestro compromiso y vocación patriótica, el total apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al ideal del Libertador Simón Bolívar, del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, y a nuestros principios y valores democráticos, participativos y protagónicos, en aras de garantizar la paz, la convivencia ciudadana, la independencia, nuestra soberanía territorial y la voluntad firme e inquebrantable del pueblo de Venezuela, expresada a través del voto. Igualmente, los hombres y mujeres que integran esta región estratégica de defensa integral, ratificamos ante el pueblo de Venezuela, nuestro compromiso, nuestra lealtad y subordinación absoluta al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, a quien le expresamos nuestro respaldo y compromiso para continuar construyendo la patria revolucionaria, la independencia y la soberanía nacional. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Allí también palabras del jefe de la red Iguiana, Jesús Mantilla Olivero, expresaba también su apoyo al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y al pueblo de Venezuela, quien lo eligió democráticamente el pasado mes de mayo. Vamos a escuchar entonces ahora la región que sigue. Muy buenos días. Mis saludos y profundo respeto al pueblo venezolano. Les habla el almirante Ladio Jiménez Ratia, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular, que agrupa a todas las unidades militares con actuación en nuestra Venezuela Azul y sus aguas jurisdiccionales, desde el Golfo de Venezuela hasta el Esequibo, incluyendo todas nuestras dependencias federales e islas. Con profunda vocación democrática, quiero expresarles en nombre de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo mi mando, nuestro apego irrestrito a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución profesional, garante de la soberanía, la paz y la independencia de la patria, sostenida por la obediencia, la disciplina y la subordinación, sustentada en valores democráticos y republicanos. Por lo que de igual manera reafirmamos nuestra lealtad absoluta al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguirá trabajando junto a ustedes por la paz de la República. Mi respeto y afecto para todos y que el Señor Dios les otorgue el destino que merecen quienes los dan todo por servirle a la patria. Herederos de nuestra gesta libertadora de Bolívar y Chávez, con verdadero febrero patrio, Almirante Eladio Jiménez Ratia, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, Marítima e Insular. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Acá vamos a escuchar... Entonces así, los pronunciamientos por parte de las Regiones de Defensa Integral de Venezuela, hablaba José Gregorio Jiménez, jefe de la red marítima e insular, ratificaba la lealtad absoluta al presidente constitucional de Venezuela, decía como dignos herederos del libertador Simón Bolívar. Estamos entonces escuchando los diversos pronunciamientos por parte de las Regiones de Defensa Integral de Venezuela, ya han sido siete las regiones que se han manifestado en todo el país para apoyar entonces al presidente Nicolás Maduro. Ellos expresan lealtad al presidente de la República como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bilibariana, ratifican irrestricto apego a la Constitución, rechazan todo tipo de acto que atente contra la voluntad del pueblo y la soberanía del país. Reconocen así entonces a Nicolás Maduro como presidente elegido en mayo anterior para el periodo 2019-2015 y refirman estar al servicio exclusivo de la nación. Es información que está en desarrollo en Venezuela y que nosotros, por supuesto, estaremos ampliando en nuestras próximas rondas de noticias. Así finalizamos.